Estamos de retorno a 21 horas con 57 minutos. Si hablamos de la estructura y de lo que contempla nuestra constitución política del Estado y todo lo que ha significado reconocer también las costumbres, tradiciones y la forma de organización que tienen las mismas sociedades, me refiero a las poblaciones indígenas, originarias y campesinas también, tenemos que hablar de que en nuestro país contemplamos la justicia ordinaria, la que conocemos y también en la justicia indígena, originario y campesino y eso a través de una ley de deslinde jurisdiccional. Y es que tienen sus espacios y tienen la misma jerarquía en algún momento, se decía, pero ¿cómo la entendimos o la materializamos? Eso es un tema pendiente que se va a tratar en la Cumbre Nacional de Justicia Indígena, originario y campesino en Cochabamba la siguiente semana, 9, 10, si no más no me equivoco y por ello nosotros vamos a dar la más cordial bienvenida a Gilvio Janayo, él es viceministro de Justicia Indígena, originario y campesina, está con nosotros en los estudios, viceministro, muy buenas noches, es un gusto, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, saludar a toda la teleaudiencia de Alia Ayala, y gracias por la invitación. ¿Qué se busca con esta cumbre? ¿Cómo la entendemos, viceministro? Porque esto lo hemos venido charlando, se veía analizando, sin embargo, ¿qué se está buscando? Mire, prácticamente desde la aprobación de nuestra nueva Constitución Política del Estado, concibe el carácter plural, por algo se consolida un Estado plurinacional, en ese contexto se vienen, por ejemplo, trabajando políticas en torno a la economía plural, a la educación regionalizada con las mares curriculares, respetando esa diversidad de nuestros pueblos, venimos trabajando el tema de la diversidad jurídica, y eso se consolida en el pluralismo jurídico, que hoy por hoy está constitucionalizado en la Constitución, y obviamente también en la ley de Deslinde, en la ley del órgano judicial, está en la ley del Ministerio Público, que básicamente pasa por establecer que Bolivia, Bolivia es un Estado unitario, un Estado plurinacional, pero que establece que hay la justicia ordinaria, la justicia agroambiental, las justicias especiales, como lo de los militares, y la justicia indígena. Y lo que resalta, por ejemplo, es que la justicia ordinaria se maneja por el Tribunal Supremo, los tribunales departamentales, los jueces, etc., el tribunal agroambiental por el tribunal agroambiental, y la justicia indígena se maneja a través de las autoridades y las normas y procedimientos propios. Eso es lo que tenemos ahora con la nueva configuración dentro de la administración de justicia. ¿Cómo establecen, cómo se enmarca esto precisamente? Porque dentro de nuestra lógica nosotros tenemos la justicia ordinaria y todo se va trabajando en ello, pero ¿cómo y en qué lugar se posesiona la justicia indígena originaria? Mire, básicamente, una de las características plurales es la coexistencia de estos sistemas indígenas, pero en un espacio territorial donde también hay una justicia ordinaria. Hoy por hoy, por ejemplo, la brecha entre el campo y la ciudad es cada vez más corta. Sí, cada vez menor, es cierto. Cada vez menor. Entonces, imagínense, entonces, ahí entra, por ejemplo, lo que ya la ley de Deslinde desarrolló, los mecanismos de coordinación y cooperación que debe existir entre la justicia ordinaria, entre la justicia indígena, entre la fiscalía, con la justicia indígena, con la policía y la justicia indígena, para evitar, por ejemplo, doble procesamiento, en muchos casos que está ocurriendo, o la vulneración de algunos derechos y garantías que están establecidas en la Constitución. Por ello, haciendo este análisis, en las reuniones que tuvimos con el Pacto de Unidad, representado por nuestras organizaciones, se ha previsto convocar a una cumbre nacional de justicia indígena, originaria y campesina, donde estarán participando las 36 nacionalidades representadas en su organización, como son la CIDOB, la CESUT-CB, la CESIOP, la CONAMAC, nuestras hermanas Bartolinas, pero también en esta cumbre estarán participando el Tribunal Supremo, el Ministerio Público, la Policía Boliviana y el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para, en este evento, en este encuentro, analizar, hacer un análisis, contextualizar cuál es el avance que hemos tenido en torno a la implementación del sistema plural. Por ejemplo, le comento nomás, nosotros desde el Viceministerio hemos estado trabajando en la implementación de los diálogos interjurisdiccionales, tal como establece nuestra Constitución como la misma ley. Los diálogos interjurisdiccionales, por ejemplo, consisten en una reunión de mesa donde participan autoridades indígenas, jueces, fiscales, policías y otras instituciones que hacen para la Administración de Justicia de esa jurisdicción para establecer, por ejemplo, uno, si la competencia de un hecho específico corresponde que lo vea un juez o es que lo tiene que ver una autoridad indígena, sin necesidad de estar remitiendo o mandando un conflicto de competencias al Tribunal Constitucional. Entonces, estos espacios han permitido, por ejemplo, de bajar la carga por sal en los diferentes juzgados, inclusive en el Ministerio Público, pero coexistiendo en la Administración con las autoridades indígenas. Yo lo entiendo como usted va explicando y señalando, pero ya creo que ese va a ser un trabajo, me imagino, de la cumbre también entender en qué escenarios, cómo coexisten la justicia ordinaria y también la justicia indígena. Con ejemplos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cometo un delito? ¿Dónde me sancionan? Depende de la región en la que estoy. ¿Cuál es el delito que se puede ir a un proceso? ¿Qué tipo de proceso? ¿Ordinario o no? O en la justicia indígena. Eso no nos queda claro, creo, vice-ministra. Como que todavía nos cuesta asimilar esto, porque no se ha hecho en el país, de verdad. Evidentemente, sí, creo que el sistema colonial de la justicia, que prácticamente era occidentalizado, no ha permitido que podamos desarrollar este sistema que nos plantea la Constitución Política del Zar. Pero estamos casi, mire, a seis a siete años trabajando en esto y es cierto lo que usted nos plantea, inclusive hemos tenido en algunas regiones donde nuestros propios jueces, los fiscales, desde ese asiento, desde esa jurisdicción, no conocían el sistema de justicia indígena y en algún momento tampoco conocían los alcances que mandaba nuestra Constitución y la misma ley, imagínense. Pero estos eventos que hemos trabajado conjuntamente con el Tribunal Supremo, por ejemplo, este texto que es el Protocolo de Actuación Intercultural de jueces y jueces en el marco del progreso igualitario aprobado por la sala plena del Tribunal Supremo, va a permitir la capacitación de todos los jueces a nivel nacional. Es que tienen que capacitarse de hecho. Exactamente. Eso, y también lo hemos venido trabajando con el Ministerio Público. Hemos tenido varios eventos en Cochabamba, en Santa Cruz, en Potosí, aquí en La Paz, y creo que este tipo de eventos nos han permitido profundizar, entender y comprender la lógica y el alcance que nos marca nuestra Constitución para la Administración de Justicia. Porque uno de los elementos principales también para profundizar el sistema plural en el Estado Plural Nacional es para garantizar el acceso de la justicia a toda la población, sea rural, sea urbana. Solamente le doy un ejemplo. Por ejemplo, muchas veces nuestros comunarios de algunas regiones vienen a buscar justicia aquí a la ciudad. Lo que encuentran muchas veces es injusticia. Entonces, imagínense cuándo podrían resolver esos casos sin necesidad de salir del comienzo y con los mismos alcances que tiene una sentencia de un juez y que de una autoridad indígena. Y creemos, además, que esta implementación del pluralismo y con un trabajo bien coordinado va a permitir garantizar el acceso a la justicia, pero también a la vez el respeto a los derechos y garantías constitucionales que tenemos todos los bolivianos. Bueno, vamos a ver ya esto en Cochabamba, la Combre Nacional de la Justicia Indígena Originaria Campesina que se lleva nueve días, me decía, ¿no? Sí, la Combre se va a desarrollar en nueve días. Tenemos previsto que van a ser aproximadamente unas 350, 400 personas, ¿no? Donde la mayoría suponemos que va a tener una representación tan diversa porque ese es nuestro Estado Plural Nacional, ¿no? Esa diversidad cultural, esa diversidad económica, esa diversidad política, inclusive la diversidad de las formas de vivencia y, bueno, pues el 9 de hoy estaremos tocando lo que es las diversidades jurídicas de nuestros pueblos. Y algo que quiero resaltar, ya ha habido casos, ¿no? Ya ha habido casos, sentencias constitucionales donde el Tribunal Constitucional ha remitido casos que se estaban ventilando en los juzgados aquí en la Ciudad de La Paz y ha indicado que, de acuerdo a la Constitución y a las competencias, se remita para su resolución a las autoridades indígenas. De casos que han estado un año, dos años que no se han resuelto. Pero que en la justicia indígena, bueno, pues, como su contexto lo llama, muchas veces se resuelve en una hora, en un día, pero no pasa. Esa gratuidad, esa transparencia, esa celeridad, ¿no? De alguna forma también estaremos transmitiendo en la cumbre para que también nuestros ordinarios puedan asimilar estas experiencias y puedan aplicarlas también en el trabajo que desarrollan diariamente, ¿no? Quiero agradecerle por habernos acompañado viceministro. Hace algo muy breve, muy corto, le robo unos minutos más. El día de mañana, 2 de agosto, participe Yepa Caní. ¿Qué significa este 2 de agosto ahora para nuestro país? Mira, antes se festejaba el Día del Indio, hoy por hoy festejamos la revolución productiva, agraria productiva, con el 2 de agosto, fruto también del avance del desarrollo productivo que tenemos hoy por hoy en nuestras comunidades. Creemos que Bolivia sigue avanzando, seguirá avanzando, siempre, ¿no?, en este marco de la coordinación, en este marco del trabajo conjunto que lo venimos desarrollando a la cabeza de nuestro presidente. Yo, sinceramente, hasta ahora me sigo preguntando, hace más de 10 años, yo creo que uno no soñaba con este país lindo, digno, que hoy por hoy tenemos por estos avances, por estos frutos que nos dan, que nos permiten festejar de alguna manera acorde al trabajo que venimos implementando en todo el estado profesional. Y eso es lo más importante, nuestras comunidades productivas a través de nuestras organizaciones. Gracias, viceministro, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.